Luego de 15 meses de la apertura de la frontera, los números a nivel general no han sido los esperados. Sin embargo, es innegable el optimismo que se percibe en foros empresariales durante encuentros que buscan estrechar esa relación y que podría mejorar estas cifras económicas para el año 2024. Los tiempos de procura han mejorado muchísimo y además por la cercanía que tenemos, pues se facilita mucho este proceso de colocar en nuestras plantas los materiales que necesitamos. Hemos venido de menos a más y hace falta mucho por hacer y hemos avanzado mucho también. En realidad, pues tenemos un plus que hay una voluntad política para lograr que se avance más en el intercambio comercial, cultural también. Venezuela y Colombia son dos hermanas repúblicas. Esto vino para quedarse, va a haber crecimiento para ambas naciones. Estas expectativas sobre la apertura de la frontera se dieron a conocer durante la rueda de negocios de la Cámara Colombo-Venezolana en Bogotá. Nosotros queremos intercambiar con el sector salud, sector de agroquímicos y sector de limpieza. Hemos encontrado muy buenos productores, muy buenos industriales aquí en Colombia y han venido más de 35 empresas de Venezuela a este evento. Desde el pasado 1 de noviembre se amplió el horario del paso de mercancía también a los días sábados entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía por los tres puentes internacionales habilitados. El Atanasio Girardot, Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.